Mi nombre es Esteban Moreno y el nombre de la canción es Murino de Vientos. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que por qué, un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final. A veces siempre despertar, que el sueño es la realidad. Pero en tantas sueñas siente que el viento sigue hecho para ti. Vive, escucha y habla usando para ello el corazón. Siente que la lluvia no es su cara cuando es el amor. Grita con el alma, grita tan ángel que de tu vida tú seas amigo, el único amor. Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar. Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión. No todo es blanco, negro es Cristo, no depende del mal que busca y aprende a distinguir. La luna puede calentar y el sol tu noche saca un árbol, árbol, árbol de pie. He visto un manante al morar, al ver sus aguas y al mar. Siente que la lluvia no es su cara cuando es el amor. Grita con el alma, grita tan ángel que de tu vida tú seas amigo, el único amor. Mása, grita tan ángel que de tu vida tú seas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video